Que pare el Las guerras Que hoy no hay lugar Para el egoísmo Hoy no hay enemigos Es noche de paz Que se alcen las copas De sidra o champán Que sobre el abrazo Si buenos deseos Llegó una vida Se vale cantar, orar, amar Con intensidad Se vale bailar, brindar, llorar De felicidad Y hacer un recuento Del año que va Y con fe la promesa Que va a mejorar El que está por llegar Si guardas silencio Podrás escuchar Amigos sinceros Amor verdadero Y unión familiar Es un privilegio Esta navidad Y un muy buen pretexto Pa' decir lo siento Y volver a empezar Se vale cantar, orar, amar Con intensidad Se vale bailar, brindar, llorar De felicidad Se vale bailar, brindar, llorar Se vale bailar, brindar, llorar Se vale bailar, brindar, llorar Y con fe la promesa Que va a mejorar El que está por llegar Y con fe la promesa Que va a mejorar El que está por llegar ¡Suscríbete!